Mi nombre es Gustavo Ornistri, pero siempre digo que mi nombre es Gustavo Ornistri, probablemente es una tontería, ni siquiera es mi verdadero nombre. Pero lo importante es que con Manifiesto Producciones, un poco más atrás con Editorial Mosa Dormida, lo que venimos haciendo son libritos, libros que por lo general vendemos para ayudar a financiar los proyectos que venimos haciendo, que como digo no son una estafa, sino que en algún momento se van a encontrar con las personas. Hasta ahora hemos hecho uno, que se llamó Experimental Uno, que es una especie de pequeña novelita de ciencia ficción con unos micro cuentos. Editamos también un pequeño librito de un concurso de poesía que hicimos, que se llamó Otoño y Amor, Primera Desamor. el que salió junto al cortometraje El Despertar. De ahí también va a salir otro libro de cuentos de la autora que ganó el concurso. Probablemente en algún momento aparezca aquí abajo el nombre de la autora, Silvia. Un saludo. Y también estamos por sacar en momentos de más otro libro de poesías. Creo que aún no tiene nombre, pero es un librito cortito de poesías. Y para no ser mucho más largo esto, pueden buscar en el blog, en uno de los costados, quizás a este costado, depende del mundo internautico, el libro de poesía en PDF en formato para leer y para poder verlo y poder decir, ah, miren, ahora estoy leyendo un libro. Soy en el siglo XXI, estoy leyendo un libro desde internet, desde mi celular. ¿Qué se llama? Eso. Nada más. Gracias por grabar en su pantalla.